Hola, ¿qué tal? Siguiendo con nuestra serie de videos dedicados a los productos notables, hoy vamos a ver el binomio al cubo. Para esto voy a escribir un ejemplo. Y aquí está un ejemplo. Bueno, el primer término es 3a a la segunda. El segundo término es 2. Esto es un binomio al cubo porque todo está elevado. Este binomio está elevado al cubo. Aquí está el número 3. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es elevar cubo del primer término. Que en este caso va a ser 3a a la segunda. Eso se va a elevar al cubo. Ahora, como todos son positivos y en medio hay un signo más, todos los signos van a ser positivos. Va a ser más el triple producto del cuadrado de nuestro primer término. En este caso va a ser nuestro primer término, 3a a la segunda al cuadrado. Por el segundo término. Más el triple producto de nuestro primer término. Por el cuadrado de nuestro segundo término. En este caso va a ser 2 al cuadrado. 2 es nuestro segundo término. Más el cubo de nuestro segundo término. En este caso el cubo es del número 2 va a ser 8. Lo voy a escribir en la siguiente. Ahora, vamos a escribir los resultados de esto. 3 al cubo es 27. Porque es 3 por 3 por 3. A a la segunda, recordando las leyes de los exponentes. En este caso va a ser 3 por 2 son 6. Entonces va a ser A a la sexta. Y después aquí tenemos que multiplicar estos factores. 3 a la segunda es 9. Ese 9 se va a multiplicar con el 3. Y nos va a dar 27. Esos 27 lo voy a multiplicar por 2. 2 veces 27 es 50 y 4. Y ahora A a la segunda va a ser A a la cuarta. Después de eso va a ser más. Este 2 lo voy a elevar al cuadrado. Va a ser 4. Y entonces va a ser la multiplicación de 3 por 3 por 4. Va a ser 3 por 3 son 9. 9 por 4 son 36. Y le agregamos la letra A a la segunda. Esta no se elevó a ningún exponente. Ahora, más el 2 se eleva al cubo. Nos da 8. Y ya tenemos desarrollado nuestro binomio al cubo. Y en la próxima veremos un binomio en el cual en medio tiene signos o signo negativo. Y eso es todo. Comenten. Denle like al video si les gustó. Y si quieren seguir viendo más, suscríbanse. Muchas gracias por ver.